Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 13 de junio y puntual es como un reloj. Aquí estamos de vuelta para llevarles un día más el empleo a casa e informar sobre lo que nos interesa a todos los trabajadores. Por ejemplo, buenos días. La seguridad social. Hoy, cuando ya sabemos que las pensiones van a seguir subiendo, según el IPC, vamos a hablar de las misiones y cometidos de la seguridad social, lo que controla, lo que paga y dónde nos presta sus servicios según el trámite que queramos realizar. Bueno, pues en un segundito lo vamos a saber, porque lo siguiente va a ser ofrecer mucho empleo listo para cotizar tanto de la empresa pública como de la privada. Y como es tan importante y nos afecta a todos, hoy nos hemos aprendido todo lo que debemos saber sobre lo que es realmente la seguridad social. Punto primero, ¿de qué se encarga? Para solicitar prestaciones bajas o incapacidades habrá que ir a uno de sus centros de atención e información. Los famosos CAIS, con 12 de nacimiento del derecho a cobertura sanitaria, depende de la seguridad social. Sí, pero las encargadas de gestionar la sanidad son las comunidades autónomas. ¿Qué podría mejorar? ¿Qué le pedirían a los responsables de esta administración? Bueno, pues ustedes escriban su carta de deseos tuitera para compartirla al final del programa, que nosotros, mientras, seguimos adelante con el empleo y las primeras ofertas de la mañana. Bueno, pues en la agenda de empleo público de hoy, tres bolsas pacenses abiertas a técnicos de zonas verdes, ordenanzas e ingenieros agrícolas. Pero si lo suyo es la medicina o quieren trabajar como bomberos o como policías, están atentos porque también hay más de 300 plazas para ustedes. Vamos con los detalles. Saludamos ya a María Ángeles Fernández, que es la asesora del Servicio Público de Empleo Estatal. Buenos días. No te pregunto si estás preparada porque sí que sí. Así que vamos a ver si está preparado Jaime, que está al teléfono y nos llama desde Lugo. Jaime, buenos días. Buenos días. Adelante con la consulta. Mi consulta es la siguiente. A finales del año 2017 se estableció entre la parte de la empresa y mía un despido objetivo. Este año la declaración de la renta aparece como rendimiento de trabajo sujeto a retención. Mi consulta es si está bien desglosado en los conceptos. Tiene que aparecer. Firmo eso y me voy. La liquidación es lo que nos escribe desde Villajoyosa, en Alicante. Nos cuenta que ahora mismo trabaja como conductor a media jornada, 20 horas semanales, cubriendo una baja, y que a partir del 15 de junio va a empezar a trabajar en otra empresa con un contrato de 7 horas diarias, de 35 a 42 semanales, por la época estival. Y nos pregunta si esto es posible, si puede compatibilizar ambos trabajos. Pues en cada empresa individualmente. Por tanto, un trabajador puede decidir trabajar lo que le parezca oportuno y aceptar los dos trabajos. Solamente tiene una limitación y es en cuanto a la cotización a seguridad social, que no se puede cotizar por los dos trabajos, más de la base de cotización máxima. Es un compromiso de la seguridad social y nada más. Pero eso ya es una cuestión de la seguridad social. Pero todo lo demás, súper estupendo. Si es una situación eventual y si puede, pues estupendo. Estupendo, efectivamente. Vamos con la consulta que nos plantea Ruth, como ayudante de cocina, no como camarero. Bueno, esto es como de los hermanos Mars, es decir, un poquito parecido. La parte contratante. La parte contratante de la tercera. Vamos a ver, lo que le dice el empresario puede ser verdad. Es decir, que así tiene algo, pues lo tengo cubierto. Está cubierto, sí. Pero a mí no me vale eso. Es decir, yo como trabajador, si usted me ha contratado como ayudante de cocina, yo tengo que hacer las labores de ayudante de cocina. Que además un ayudante de cocina sí que puede puntualmente servir mesas, pero no soy camarero. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Pues no quedan muchas situaciones. O hablas con el empresario para que cumpla sus obligaciones y yo haga las funciones que me correspondan, o tengo que denunciar en la inspección de trabajo o tengo que demandarle. Y además es muy fácilmente comprobable. Aunque se pase por ahí el inspector y vea si el ayudante de cocina sale a mesa o deja de salir, pues está. ¿Qué tipo de contrato les pueden ofrecer? ¿Y si está obligada la empresa a contar con él? No. Él tiene un contrato temporal, ¿no? Sí. Hemos comentado, tiene varios contratos temporales. No, la empresa tiene su convenio colectivo, puede ofertar plazas, pero no tiene por qué ofrecerlas a él necesariamente. Bueno, pero está a punto de llegar a un máximo. Él puede presentar. Sí, o sea, que podría pedirla dentro de nada. Bueno, sí. La empresa puede estar avispada y cortar el encadenamiento en el momento... Pues ojalá que no. No tenemos tiempo para más, María Ángeles. Pero si no, puede pedirlo, pero no tiene por qué la empresa ofrecerle las vacantes. Vale, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hemos hablado de la seguridad social y les hemos preguntado a ustedes qué creen que tiene que mejorar mejor, o sea, que tendría que ser mejor en la seguridad social. Creo que me ha explicado fatal. Muchísimo más mejor. Venga, vamos. Más de carretilleros para trabajar en Zaragoza. Y mañana a las nueve y media estamos aquí como un clavo con más empleo y con más de todo. Así que les esperamos. Chao. Buen día. ¡Suscríbete al canal!